Doctor Fire Son los protagonistas clásicos de nuestras pesadillas. Su fama mundial es indiscutida y aunque conocemos desde pequeños sus historias, la verdad detrás de estos misteriosos seres supera con creces a la ficción. ¿Cómo nacen las leyendas urbanas alrededor de vampiros, momias, zombies y hombres lobos? ¿Son parte solo de la mitología? ¿Podemos encontrarlos en la realidad? ¿Qué seres humanos han inspirado estos tétricos personajes? Pocos conocen la historia que se esconde detrás de los filosos colmillos y la capa de cuello alto de Drácula, quien habría gobernado las tierras que hoy corresponden a Rumania. De la momia conocemos gracias a Hollywood, pero lo que esconde su leyenda podría superar todos esos guiones. Muerte, misterio, maldiciones, siglos de enigmas que gracias a exploraciones históricas han logrado conocerse. ¿Han existido hombres, lobos y zombies? ¿Cuál es la base real de todos estos seres que durante siglos se han mantenido en el imaginario colectivo? Esta noche en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File revelaremos el origen y la historia de estos personajes. Relatos insospechados sobre la realidad tras estos temidos monstruos. ¿Quiénes inspiraron a los monstruos más temidos de la historia? Hoy la realidad supera la ficción. La ciencia ficción, el cine de terror, los mitos y leyendas. Dr. File, viajamos a 1400 porque arrancamos con el vampirismo. El vampirismo, Ignacio. Y muy bien lo que dijiste. La realidad supera con crece las posibilidades de nuestra imaginación. Y sobre todo cuando nos metemos en el contexto del 1400, que es cuando van a ser la inspiración real, la historia real que va a inspirar posteriormente todo lo que es la novela de Bram Stoker sobre, bueno, el vampiro Drácula. Y recordar también que el vampirismo, así como es una literatura marginal, novelesca, sensacionalista, también hay un vampirismo clínico que se determinó no hace mucho tiempo y que tiene que ver con todas aquellas personas que tienen una patología mental y que desarrollan placer, sobre todo libidinoso. Cuando ingieren, tocan o se acercan a la sangre. Bueno, todo esto que hoy día tiene esa realidad, tuvo su inicio precisamente en el siglo XV, con la vida de Vlad Tepes. Que va a ser el inspirador de toda la leyenda del vampiro Drácula. Pero hay que meterse en ese contexto porque el siglo XV, en el 1453, fue justamente cuando el Imperio Otomano, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada del sultán Solimán? Bueno, un poquito antes que él gobernaba todo lo que es el Imperio Turco Otomano, Murat II y después Mehmet II, que van a ser los que van a combatir en gran medida contra Vlad Tepes, que es obviamente el protagonista de nuestra historia. Entonces, nos metemos justo en ese mundo de expansionismo, en ese mundo de lucha entre el cristianismo y el islamismo, para meternos precisamente de lleno en quién fue el padre de Vlad Tepes, que se llamó Vlad Drácul. Y es muy importante porque Vlad Drácul fue un, mira, un gran caballero cristiano que al pelear contra los turcos otomanos mereció entrar a la orden del dragón, de ahí el nombre Drácul, que después se asoció con la palabra diablo. Él fue el padre de Vlad Tepes. ¿Qué fue la orden del dragón, doctor Fay? La orden del dragón fue una orden creada por Segismundo II, rey de Hungría, que premiaba de alguna forma y le reconocía a todos los combatientes que luchaban por el cristianismo, en este caso contra el islamismo. Entonces, debido a todos los triunfos que tuvo Vlad Drácul, se le ingresó a la orden y se le reconoció como caballero de la orden del dragón. Como premio también a sus incursiones, el rey de Hungría le otorgó tierras en Transilvania. Y aquí comienza la historia, porque este, este Vlad Drácul, presionado en un momento dado por las incursiones del sultán Murat II, decide entregarle a dos de sus hijos para que vivieran con el sultán. Y uno de estos hijos era precisamente Vlad, Vlad III. Paréntesis, Doc. ¿Dónde exactamente queda Transilvania, tierra llena de mitos, de leyendas, cuna de infinitas películas de terror? Bueno, queda en todo el sur de Rumania, en Bucarest, en la capital. Toda esa tierra es, bueno, un poquito más al norte de Bucarest. Toda Bucarest es Valaquia. Y un poquito más al norte, digo, 80 kilómetros más al norte de Bucarest, está toda la zona de Transilvania, capital Targoviste. Entonces, nos situamos en ese contexto, en ese contexto del mundo rumano. Y recordar también que Vlad es reconocido, Vlad Tepes es reconocido como un héroe rumano. ¿Un héroe rumano? Un héroe rumano. Y ahora vamos a saber por qué. Porque la vida en la infancia de Vlad comenzó bastante trágica, debido a que a los 13 años su padre se lo entregó al sultán para que viviera con el sultán. Y para que de esta forma el sultán no presionara tanto a todo lo que fue el reino de Vlad Dracul. Entonces, durante prácticamente cuatro años, Vlad y su hermano Radu estuvieron exiliados con los mismos enemigos a los 13 años. Pero por esas cosas del destino, en 1448 sale del exilio y vuelve inmediatamente a su tierra. Y aquí comienza la historia trágica de Vlad. Porque cuando llega, mientras su hermano Radu se había quedado con el sultán, él llega a su tierra, Transilvania, y se da cuenta que habían matado a su padre, lo habían apaleado. Y a su hermano primogénito, el principal heredero del reino, le habían arrancado los ojos con unos garfios antes de quemarlo vivo. ¿Por qué razón y por qué con ese nivel de violencia, de crueldad? Porque, mira, la violencia es propia de este siglo. Quizá la mejor interpretación que he escuchado y lectura sobre este siglo es que para civilizar a la gente se necesitaba el terror, Ignacio. Entonces, es un siglo inmensamente violento. Ahora, cuando él regresa y sabe que su padre y su hermano habían sido asesinados, fueron asesinados por la aristocracia de Transilvania, precisamente, que son los boyardos. Y también apoyados por Juan Unyadi. Juan Unyadi es conocido como el azote de los turcos y una figura realmente trascendental dentro de todo lo que fue la guerra turco-cristiana. Es un tremendo guerrero. Pues ellos traicionaron y asesinaron a los padres de Vlad. Fue en ese momento cuando Vlad decidió, más bien dicho, se le inspiró un odio enraizado contra toda la aristocracia de su tierra y también contra el mismo cristiano, el azote de los turcos. Había que vengar a la familia. Había que vengar a la familia. Y con el apoyo en 1948 del sultán Murat, él logra unos pocos meses estar en el trono de Valaquia. Valaquia, Budapés actual. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, está un poco de tiempo, pero es expulsado nuevamente, muy rápidamente, por Juan Unyadi. Y por toda la aristocracia lo expulsan. Momento en que Vlad Tepes comienza durante ocho años a cobrar fuerzas mientras otra persona gobernaba su tierra. Es en el momento donde apoya a su primo Esteban II de Moldavia. Pensemos, está Rumania, Moldavia y después ahora está Ucrania. Entonces lo apoya a su primo, el rey Esteban II de Moldavia, el Grande. Y bueno, y comienza a cobrar fuerza. Gracias al apoyo de Vlad, Esteban II recibe, bueno, logra conformar su imperio. Después de ocho años pasa el tiempo y finalmente le reconocen todo, bueno, todas estas guerras, lo reconocen en gran medida. Y aparece en escena todo lo que va a ser el combate más fiero, el primer combate, gran, gran combate que va a tener Vlad Tepes contra Vladislav II, que era el rey de su tierra. Y cuenta que en 1956 exactamente lo logran, se enfrentan y Vlad Tepes directamente lo mata y lo ejecuta en la capital de Transilvania, que es Targoviste. Es en el momento Ignacio, en ese momento donde asume como rey por primera vez, en su tierra ya formada. Y aquí comienza el gran imperio, no, no imperio, el gran reino de Vlad, el empalador. Porque lo primero que hace él en su primera etapa como reino, son acciones punitivas. Las acciones punitivas son principalmente dirigidas contra la aristocracia que había asesinado a su padre. Y aquí comienza la gran leyenda, porque la gran leyenda de Vlad Tepes comienza precisamente el día de la Pascua de 1459. ¿Por qué le decían en el empalador? Porque ese día, ese día Ignacio, 1459, el día de la Pascua, invita a todos los boyardos, es decir, a toda la aristocracia de su tierra. Sus más profundos enemigos. Sí, los invita a una gran cena para celebrar la Pascua. Y les dice que se pongan sus galas, las mujeres sus vestidos más hermosos, y les da una cena fastuosa. Pero al terminar la cena, toma su guardia, toma prisionero a todos los viejos, jóvenes más bien, dijo los viejos, los adultos de los boyardos. Los ejecutó a todos y los empaló, Ignacio. A los jóvenes... ¿Qué significa empalar, don? Empalar exactamente ese, tomar un palo de unos tres metros y medios, con un clavo en la punta, y exactamente introducir ese clavo por el ano, por el recto, por la vagina de las mujeres, y atravesar el cuerpo, y dejarlo colgado durante... Bueno, hasta que se pudrieran. ¡Qué brutalidad! Eso fue... Ahora, digamos, los empalados más altos eran los de mayor categoría. Entonces, cuando uno veía que alguien estaba muy arriba, quiere decir que era alguien muy importante. Pero el promedio de los empalados, los bosques de empalados, eran de tres metros y medios. El empalamiento no es invención de Black Tepes, o esta era una práctica común en la época, una práctica de tortura y muerte que se repetía. Se repetía durante toda la historia ha existido, pero quizá quien la sistematizó y la llevó a su máxima expresión fue Black Tepes. De hecho, también la... La hizo tristemente célebre, digamos. Sí, sí, y aprendió también, bueno, aprendió esto en parlamento también cuando estuvo con los turcos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los que quedaron vivos de esa Pascua, a los jóvenes, los mandó a su castillo, a un castillo que queda a 80 kilómetros de Targoviste, al castillo de Poenari, Poenari, que es su castillo. El castillo de Drácula, digamos, de Black Tepes, es ese castillo. Y lo mandaron a estos jóvenes a construir el castillo. Ahí comienzan las acciones punitivas porque todos estos actos se repitieron con la aristocracia y los boyardos de muchas ciudades de su tierra. Con tal de que fue diezmando, no solamente a través de los castigos, sino que también hizo tortura. Todas las vidas conocidas las apreció por un animal. Bueno, era un señor de su tiempo en ese sentido, Ignacio. No hay que pensar que era extraño. Solamente que fue algo brutal porque sistematizó sobre todo, bueno, sistematizó los empalamientos. Aparte de los empalamientos, ¿qué otro tipo de torturas aplicaba? Degollamientos, castraciones, le sacaban los ojos a los hombres con garfios, a la parrilla, dejaban a los hombres frente a los elementos de la naturaleza, los tiraban también a animales salvajes, los degollaban, los quemaban. Todo lo que uno se puede, los tiraban a la parrilla, lo dije también. Bueno, todos esos tipos de torturas las hacía también y las practicaba sistemáticamente. De tal forma que los ataques punitivos contra las ciudades son muy relevantes porque esto también después va a ser inspiración para, en gran medida también para lo que va a ser después la aparición de Iván el Terrible en Rusia. Es lo que hablábamos la semana recién pasada. Efectivamente, es decir, las acciones punitivas contra las ciudades fue la primera parte de una devastación. De hecho, también en la ciudad de Barzop, empaló para el día de San Bartolomé a 30 mil personas. Piensa tú lo que son los bosques y qué es lo que sucedía, al menos según lo que uno sabe por los textos. 30 mil personas. 30 mil personas que fueron, que se opusieron al reinado de Blatt. Ya no estamos hablando solamente de los privilegiados, de la aristocracia, estamos hablando de cualquiera que estuviese en su contra. Sí, y a él le gustaban, por ejemplo, los bosques, digamos, con figuras geométricas. Generalmente el principal empalamiento estaba la ciudad al medio y había círculos concéntricos de empalados alrededor de las ciudades. De hecho, en esa ciudad que se llama Brazop, que fue una de las más devastadas, cuenta que después de empalar a estas 30 mil personas en círculos concéntricos, hizo un festín en medio del bosque de empalados, aún aullantes muchos. Y después les quemó la ciudad. Por lo tanto, eso es la historia que comienza de esa forma, porque como te dije, donde pasó Blatt-Tepes empaló a todos los que no estaban de acuerdo. Esa fue la primera parte de su reinado. Macabro. Macabro. Pero después comienza una etapa que uno le puede llamar la etapa civilizatoria del reinado de Blatt-Tepes. Ya llamándose Blatt-Tepes, imagínate, son decenas de miles de empalados, cortaban los bosques y los empalaban, sacaban los árboles y los empalaban. Ahora bien, después comienza la etapa de, propiamente tal civilizatoria, de los que quedaron vivos, comienzan a ver, por ejemplo, la eliminación de la pobreza y de los ladrones. Eso fue una de las primeras acciones. Para Blatt-Tepes, los ladrones, los asaltantes, los pobres también, en realidad, según él, no aportaban nada para su país. En consecuencia, en la ciudad de Targoviste, en un momento dado los llamó a todos. Los ladrones, mendigos, leprosos, pobres, asaltantes, ladrones, y los invitó a una gran fiesta en una casa, Ignacio. ¿Repitió el mismo método? Repitió en gran medida el mismo método porque los invita a todos a una casa y les da un festín de vino y bueno, y de todas las viandas ha habido por haber, con tal de que evidentemente todos estos pobres, ladrones, asaltantes, leprosos y otros tantos, llegó un momento dado en que se emborracharon. En el momento en que se emborracharon, Blatt-Tepes entró a la casa y les dijo, ¿les gustaría tener una vida, de alguna forma, con estos privilegios, que no tuvieran que trabajar y que siempre tuvieran estos festines? Y todas las personas que estaban ahí dijeron, por supuesto que sí. En el momento en que dijeron sí, cerraron las puertas los guardias de Blatt-Tepes e incendiaron la casa. De tal modo que Blatt-Tepes acabó con la pobreza y con la delincuencia de su imperio, eliminando a los pobres e eliminando a toda esta gente. Y esto lo repitió en cada pueblo, de tal manera que en total mató a 3.600 personas de esta forma. Es decir, acabó con la pobreza, eliminando a la pobreza literalmente Ignacio. Primera acción civilizatoria de aquel tiempo. Después hay otro episodio, que son, vale la pena recordarlos, el pasaje de los mensajeros turcos. Llegaron dos mensajeros turcos al palacio de Blatt-Tepes en Targoviste. Y le exigieron que, a nombre del sultán Mehemet, se hiciera el reino de Balaquia, vasallo del gran imperio otomano que había ya conquistado Constantinopla. Es decir, ya estaba muy poderoso. Y le exigió, aparte de unos tributos, les exigió que cada cuatro años, 500 niños menores de tres años del reino de Balaquia, fueran entregados al sultán Mehemet. Eso fue el pedido del sultán, a lo que Blatt les preguntó, por qué están en mi castillo y no se sacan el turbante frente a mi presencia, les dijo. Y ellos, los mensajeros, respondieron, bueno, que no era costumbre sacarse el turbante en el país de donde venían. Mira, para él era una señal de falta de respeto, de poco protocolo. Efectivamente. En consecuencia, tomó a los dos mensajeros y les clavó, bueno, los mandó a clavar los turbantes en sus cabezas y los envió de vuelta con los turbantes en las cabezas. ¿Les clavó los turbantes en la cabeza? Así es, para que nunca más se los sacaran, Ignacio. Y así se los mandó al sultán Mehemet II. Esos son los episodios. Ahora, hay otro episodio, Ignacio, que vale la pena recordar, que se llama el episodio del... Estos son estos episodios civilizatorios. El del comerciante honrado. En un momento dado, llegó un comerciante al castillo de Vlad Tepes, que le dijo que le habían robado unos ladrones una bolsa con oro, con monedas de oro. Vlad Tepes le dijo, váyase, vuelva mañana. Al otro día, volvió este comerciante y vio a los ladrones que le habían robado la bolsa con las monedas de oro, los vio empalados en el patio del castillo de Vlad Tepes. Y Vlad Tepes en su trono, con la bolsa con monedas de oro, que se la entregó al comerciante y le dijo, cuente las monedas para ver si le falta una. El comerciante que estaba un poco aterrorizado por lo que había visto, dijo, sobra una. Y Vlad Tepes le dijo, id con Dios comerciante, tu honradez te ha salvado. Si hubieras intentado quedártela, habría ordenado que tu destino fuese el mismo de tus ladrones. El episodio del comerciante honrado. Otro episodio, Ignacio, de estas acciones civilizatorias. Doc, lo interrumpo un segundito. Entre los varios episodios civilizatorios de este Vlad Tepes. A esta altura entendemos que lo de civilizatorio está en varias comillas, digamos. Sí, son acciones tremendamente violentas, como por ejemplo que en un momento dado pasó una caravana de 700 comerciantes desde Serbia hasta Hungría, que no pasaron por el territorio de Vlad Tepes, lo que consideró Vlad que había sido una ofensa. En consecuencia, lo mandó capturar y los ejecutó a todos, salvo a dos, que a uno le cortó la lengua y al otro le sacó los ojos y le mandó la caravana de vuelta a Serbia con todas las cabezas de los comerciantes que no habían querido comerciar con él. Pero el símbolo final, al menos de esta época civilizatoria, fue que Vlad Tepes dejó en la plaza pública de su capital una copa de oro, puro, para que todo el que quisiese pudiese beber en ella. Sabiendo que el que la robaba iba a tener la consecuencia de la ley de Vlad. Durante el reinado de Vlad, nadie robó la copa de oro. O sea, el terror era absoluto. Efectivamente. Bueno, después de estas acciones civilizatorias, Vlad Tepes inicia la guerra contra el sultán. Y estos son los pasajes donde va a adquirir más, porque claro, habiéndose posicionado de su reinado, Vlad Tepes penetró en territorio otomano. Particularmente en enero de 1462 fue, y bueno, y en realidad comienza una batalla porque primero lo atacan. Después él asesinó a todos y los empaló a todos. En un momento dado, el sultán Mehmet toma camino contra Targoviste y se tiene que devolver porque le asaltaron los vómitos de ir pasando por el bosque de empalados. ¿Cómo? Cuando el sultán va contra Vlad Tepes en su primera incursión, el sultán iba pasando por un bosque de 25 mil, bueno, empalados. Qué locura. Que estaban, bueno, ya putrefactos. Entonces le dio un ataque de vómitos y tuvo que devolverse a Constantinopla. No fue capaz. No fue capaz de pasar el bosque de empalados. Por eso, uno tiene que decir que claro, que Vlad Tepes no tenía colmillos, pero sí tenía un alma despiadada y propia de su tiempo. Ahora, cuando el sultán se va, Vlad Tepes decide incursionar directamente contra el reino, o sea, contra el imperio otomano. E ingresó en 1462, ingresó cerca de Constantinopla a tal grado que mucha gente de Constantinopla arrancó aterrorizada de que iba a llegar este Vlad el Empalador. Fue ese el momento donde Vlad Tepes, de alguna forma, llega a su máximo poder. Porque el sultán Mehmed, indignado, formó un ejército de 150 mil soldados y se dirigió ese año de 1462 directamente contra Targoiste, la capital. Y llevaba con él a Radú el Hermoso, que era el hermano de Vlad Tepes. En consecuencia, se tomó la capital y expulsó a Vlad de los dominios de su tierra y puso en el reino al hermano de Vlad Tepes. Vlad arrancó a su castillo en Poenari, que es el castillo de Vlad Tepes. Y ahí fue capturado. Y durante los próximos 11 años pasó en la cárcel, pasó privado de libertad. Hasta que, misteriosamente y por alguna razón, fue liberado. Y tan pronto fue liberado Vlad Tepes. Entonces, mira, inmediatamente recobra su trono y se va en contra de los turcos otomanos. Dicho esto, cuando ocurre este episodio, en diciembre de 1476, se da la batalla final de Vlad Tepes, en el momento dado en que, contra el imperio turco, él muere en batalla. El misterio de la muerte de Vlad Tepes es bastante incierto. Hay tres versiones. Una versión que los mató sus propios guardias. Ya. Otra versión... Traicionado por su propia gente. Sí. La otra versión fue que fue asesinado por la aristocracia. Una cosa es su guardia personal, la otra es la aristocracia de su territorio. Pero quizá la más, la que más ha quedado en la historia, es que, en realidad, en plena batalla, él logra escaparse del ejército turco, vistiéndose de turco. Y se va al territorio donde estaba parte de su ejército. En ese momento, fueron sus mismos soldados los que lo mataron. Confundiéndolo con un soldado enemigo. Así es. Y le cortaron la cabeza. Lo cierto es que la cabeza de Vlad Tepes fue tomada por los turcos, fue desollada, no solamente el cuero cabelludo, sino que también la cara, y fue llevada en esa forma desollada entera a Constantinopla, al trono de Mehemet II. Y Mehemet II lo que hizo fue, de alguna forma, clavarla en una estaca y poner la cabeza de Vlad Tepes en Constantinopla, para que todo el mundo estuviera seguro que ese había sido el destino final de esta figura fundamental de la historia rumana. Una exhibición macabra y pública. Y es más, eso fue el destino final, es decir, Vlad Tepes murió, pero fue un inmenso guerrero, un guerrero contra los turcos. Por eso finalmente fue reconocido en 1987, si mal no recuerdo, como héroe nacional de Rumania. Doc, tengo una duda. ¿En qué minuto Vlad Tepes empieza a desarrollar esta afición, gusto, por la sangre? ¿Es mito o realidad? Mira, es realidad la afición por empalar. Y también es realidad que, al menos en una ocasión, hizo un gran festín con muchos empalados. Y se cuenta que la sangre, bueno, se acumulaba en vasos y que parte del festín fue beber la sangre. Esa es parte de la leyenda que surge a partir de estos festines que hacía en el bosque de los empalados. Él realizaba figuras geométricas con los empalados. La principal era la concéntrica, pero también hacía caminos, con tal de que aquella persona que tenía que seguir un solo camino estuviera acompañada siempre de empalados. Entonces, la tortura, el empalamiento, los episodios, en realidad generó una sociedad basada en el miedo, pero según él era la única forma de civilizar a una gente que era muy brutal. Hay que recordar también un episodio, dentro de los tantos episodios, que iba en su caballo, Blat Tepes, y se encuentra con un campesino que le vio que sus ropas no estaban tan bien cocidas. Entonces, le preguntó si estaba casado. Y le dijo que sí. Entonces, llamó a la mujer y le preguntó a la mujer del campesino que ella hacía durante el día. Y ella le dijo que lavaba, que hacía pan y que cosía la ropa. Y Blat Tepes no le creyó que cosía la ropa, por ver a su marido. En consecuencia, la empaló. Mientras su propio marido decía que, por favor, no lo hagan si estaba conforme con la mujer. Igual la empaló. Inmediatamente trajo a otra mujer, la obligó a casarse con el campesino y le dijo que si seguía el camino de la mujer holgazana, ese iba a ser su destino, empalada. Doc, ¿cómo podemos unir esta historia macabra, brutal de Blat Tepes con toda la mitología y todas las leyendas en torno al vampirismo? Bueno, el empalamiento como práctica de muerte, no sé por qué me da la sensación que tiene cierta conexión con esa práctica de la estaca a los vampiros. Bueno, porque en realidad si uno comienza a unir toda esta historia, claro, Blat Tepes es una persona que vive de noche mucho. También es una persona que aparentemente no era muy aficionada a la carne. Entonces, entre otras cosas, al menos hay un pasaje donde se dice que él bebió sangre de todos estos empalados. Entonces vive en un ambiente bastante repugnante, peligroso, peligroso, que es propio del vampirismo. Es decir, prácticamente su historia es un control del tiempo. Él a través de estas acciones controla un tiempo, que es propio también de lo que va a tomar Bram Stoker y otros para decir que esto es vampirismo. No olvidemos que, bueno, el vampirismo consiste en, bueno, tiene muchas cosas. Son almas, o sea, son cuerpos sin alma. Entonces, para muchas personas, Blat Tepes era realmente una persona que no tenía alma debido a lo que hacía. Eso tiene que ver precisamente con prácticas, bueno, muy legendarias de cuerpos sin alma. Es que tiene que ver con el vudú también y con tradiciones de África. Pero también, esa cosa, por ejemplo, de ser débil a los crucifijos, al ajo también, a la luz del sol. Blat Tepes era una persona que, bueno, igual caminaba y peleaba durante el día, pero también tenía mucha vida nocturna. Entonces, según al menos los registros que uno tiene, bueno, se le asocia también inmediatamente con esta cosa de que no le gusta el sol a los vampiros porque tenía una vida nocturna. También, entre otras cosas, hay que recordar que los vampiros no reflejan la imagen en los espejos. Si un vampiro se pone frente a un espejo, ¿no se ve nada? No se ve nada. Eso es la, bueno, eso es parte de la literatura fantasiosa. Pero muchas personas decían que Blat Tepes no tenía alma al ser tan despiadado. Mató a monjes, a monjes mendigos por mendigarlos, mataba Ignacio. Entonces, generó una leyenda que en realidad se ha transformado durante mucho tiempo en una leyenda de una persona que en realidad conquista la muerte. De alguna forma, Blat Tepes, que si uno saca la cuenta, debió haber empalado a unas 100.000 personas, sin contar a los tantos otros muertos y quemados y torturados. Aparentemente es una persona que conquistó a la muerte, vivía de la muerte, como el vampiro Drácula. Ahora, uno, el vampirismo es esas personas que chupan la sangre. Claro, Blat Tepes en realidad nunca chupó las... Bueno, no hay registro que se haya puesto a morder a las personas. Sí, otras personas como Elizabeth Bathory, que es precisamente la inspiración de la vampireza. O sea, cuando hablamos de vampirismo, lejos del mito, ¿existen casos reales de prácticas que se asemejan a lo que ha inspirado infinitas películas de terror? Hay casos de vampirismo reales, como por ejemplo, un caso que se llama Fritz Hartmann. Fritz Hartmann es un alemán que vivió en 1925 y que se le llamó el vampiro de Hannover. Como te decía, el vampirismo clínico son personas, digamos, adictas. Aquí está Fritz Hartmann. Esta persona mató a 40 personas, valga la redundancia, les prometía trabajo, comida, y los llevaba a la buhardilla donde los violaba y los comía a mordiscos. Después, a algunos los descapitaba y a otros vendía carne, la carne de ellos. Vendía carne humana. Vendía carne humana. Este es el vampiro de Hannover. Este tipo era literalmente un caníbal. El carnicero de Hannover también se le llama. Pero entra dentro de esta categoría de vampirismo. Porque el vampirismo no es necesario que tú te digas que eres vampiro. O sea, si eres una persona que se excita con la sangre a grados de llegar, bueno, a violencia sexual, es vampiro, aunque no se diga vampiro. Por lo tanto, este es un caso real de vampirismo conocido como el carnicero de Hannover. Pero también hay otro que se llama Peter Kürten, también alemán, y que se le llama el vampiro de Düsseldorf. Ahora, en este caso de Peter Kürten, este mató a nueve personas, practicó zoofilia, bueno, antes había practicado en su infancia, en su juventud, zoofilia, sadismo, y tomaba personas, sobre todo niños, a los cuales, de alguna forma, los, bueno, abusaba de ellos, y los mordía. Muchas personas cuentan que mordiéndolos también se, bueno, se excitan. Entonces, ese es otro caso fundamental, también dentro de los asesinos, llamado también en series. Doc, ¿quién fue la condesa sangrienta? La condesa Elizabeth Bathory. La condesa Elizabeth Bathory es la que inspira, ahí está, el vampirismo femenino, o la mujer vampiro. Particularmente, ella vivió en 1560, año en que nace, y va a ser una de las mujeres más aristocráticas. Ella inspira la leyenda de la vampireza, Ignacio. Por cierto, la historia de ella cuenta que, bueno, fue una persona muy aristocrática de Hungría, de la familia Bathory, que fue prometida y que vivió durante toda su infancia, hasta los 11 años, muy bien. Incluso aprendió a leer, a escribir. Era una privilegiada en ese sentido, porque en ese entonces no leía, las mujeres no estaban dedicadas a la lectura. Y fue prometida, a los 11 años, con su primo, que se llamaba Ferdek Nadasti. Cuatro años después, se casó con él. Y comenzó su relación, que la llevó a tener tres hijos. Pero, Ferdek Nadasti vivía mucho fuera, porque estaba combatiendo todo el rato a los enemigos, principalmente turcos-otomanos. fue llamado también el caballero negro de Hungría. Y cuando se juntaba con Elizabeth Bathory, entre las cosas que hacían, cuentan los escritos, planeaban cómo castigar a los sirvientes. Con su primo marido. Sí. Que era una práctica bastante común. O sea, cuando tú llegabas a los castillos, muchas veces encontrabas en el cebo, en esta cosa que te amarra, a las sirvientas golpeadas en las caderas, destruidas y muriéndose. Prácticamente era una... Era muy corriente verlo eso en los castillos para darse cuenta que tenían que los sirvientes que trabajarle muy bien a los reyes. Y muchos de estos reyes, evidentemente, todos tenían un carácter divino. Todos se acercaban a la divinidad, unos más que otros, pero la monarquía era divina en aquel entonces. Entonces, ella y su marido conversaban cómo, bueno, cómo castigar a los sirvientes, cuáles eran los mejores métodos. Eso está escrito. Pero la historia de ella, después de tener tres hijos con Fernet, sucedió que en el 4 de enero de 1604 su marido murió. Ella, de 44 años, quedó sola. Y fue en el momento en que comenzó toda la historia macabra de Elizabeth Bathory. ¿Por qué? Porque ella vivía en el castillo, en el castillo de Catiz, con su suegra que se llamaba Úrsula y que nunca la soportó. Entonces, tan pronto murió el marido, echó a toda la familia con Úrsula, a toda la familia del marido, la echó del castillo y quedó sola durante seis años. Durante esos seis años comenzó el macabro recuerdo de Elizabeth Bathory porque se recuerda como la mujer o como la asesina más grande de la historia. Mató, según los documentos, a 650 mujeres. Todo comenzó ese mismo año de 1604. Después de la muerte de su esposo, una sirvienta muy hermosa, cuenta la historia, la estaba peinando y de repente la peineta se le enganchó y le tiró el pelo. La reacción de Elizabeth Bathory fue darse vuelta y golpearle la nariz y de un golpe le reventó la nariz, explotó en sangre y la sangre le cayó en el rostro a Elizabeth Bathory. Tan pronto le cae la sangre en el rostro, ella pensó y se dio cuenta que se le habían ido las arrugas con la sangre y también que se le había, bueno, se le había puesto terza la cara de ella con la sangre de esta sirvienta. Inmediatamente ella consultó alquimistas y junto a su, digamos, su sirviente torco y su bruja que se llamaba se llamaba Dorotea que era muy fuerte tomaron a esta mujer le cortaron la yugular y la desangraron la desangraron y Elizabeth Bathory tuvo su primer baño en sangre y también tomó la sangre. Ella descubre la sangre como un macabro tratamiento estético de belleza. Aparentemente sí. Bueno, esa práctica la llevó durante seis años hasta que el rey de Hungría porque claro, empezó, empezaron todas las, empezaron todas las, los rumores que en el castillo catís hacían brujería, que esta mujer se acostaba con hombres y mujeres y cuando estaba acostado con hombres y mujeres los mordía brutalmente. de ahí viene la leyenda de la vampireza. Entonces comenzó a tener tanto mala fama este castillo que el rey de Hungría en 1610 ordenó que se investigara que había dentro del castillo y fue el momento donde envió al conde palatino Jorge Tursó a ver que había en el castillo y los documentos son bastante claros. Cuando Jorge Tursó entra al castillo castíz lo primero que ve en un cebo una mujer amarrada al cebo con las caderas rotas una sirvienta una sirvienta pero no le impresionó porque en realidad como te decía eso era costumbre era bastante propio de los tiempos pero ¿qué es lo que sucedió después? cuando entra al castillo siente un olor putrefacto primero las murallas del castillo estaban todas con manchas rojas y manchas negras de sangre evidentemente seca y cuando entra Jorge Tursó al salón ve a dos mujeres una totalmente desangrada y una que estaba colgando pero con muchos punzones en el cuerpo con tal de que ya se estaba desangrando también una estaba completamente desangrada cuando bajó luego a las mazmorras encontró una docena de mujeres todas con cortes a todas le estaban sacando sangre en las mazmorras y debajo del castillo Jorge Tursó encontró más de 50 cuerpos de mujeres jóvenes no casadas eran todas solteras muertas fue en el momento donde se reveló lo que estaba haciendo adentro pero lo que digamos la historia completa de esto la descubrió precisamente en el diario que escribía Elizabeth Bathory todos los días y llegó a contar según el puño y letra del diario de Elizabeth Bathory la muerte de 612 mujeres en 6 años para los tratamientos de belleza y también para ingerir la sangre porque Elizabeth Bathory según al menos lo que uno sabe aparentemente ingería la sangre de sus víctimas durante 6 años practicó eso en consecuencia fue bueno juzgada a sus tres brujas que se llamaban como te dije una se llamaba Dorotea la otra Elena y la otra Pirozka primero le sacaron los dedos Doc hacemos una breve pausa una pequeña interrupción historias reales que han inspirado a grandes monstruos célebres hacemos un breve alto en Mentiras Verdaderas de Viernes ya volvemos ya somos Tendencia en las redes sociales somos Trending Topic en Twitter a ver si en algún ratito más señor director revisamos que está pasando en la red del pajarito Dr. Fine no lo interrumpo estamos ansiosos por seguir con este relato el destino de las tres brujas de Elizabeth Bathory que eran Dorotea Elena y Pirozka fue que primero les sacaron los dedos a cada una con unos garfios calientes y después las quemaron le hicieron eso porque habían bueno ensuciado sus manos con sangre cristiana y el destino de Elizabeth Bathory fue ser confinada en su habitación a cadena perpetua y sellada es decir nadie podía comunicarse con ella salvo para que le dieran comida recordemos que la ley de aquel tiempo contemplaba privilegios para estos nobles entonces no podía ser ejecutada ella entonces fue de alguna forma confinada y murió en sus aposentos solitariamente el 21 de agosto de 1614 finalmente ella fue condenada por bruja Ignacio entonces si alguien quiere algún día hacer una historia realmente de una bruja Elizabeth Bathory ella fue una bruja según el tiempo en que vivió y también que inspiró todo lo que es la leyenda de las vampirezas ahora otra historia de monstruos tiene que ver con todo lo que es el hombre lobo Ignacio el hombre lobo junto al yo me pregunto por qué causa tanta pasión y le gusta tanto tanto a los vampiros a la gente como a los hombres lobos son quizás dentro de los monstruos populares que hay los dos más queridos en ese sentido les gusta saber qué pasa con el hombre lobo el hombre lobo entramos en otra categoría de bueno de de historia porque esta metamorfosis de hombre en animal primero que nada uno la descubre en todo lo que son las leyendas de los nahuales en mesoamérica es decir personas brujos que por sus capacidades logran convertirse en algún animal ahora si uno recuerda también todo lo que es la mitología del tuetue en nuestro país bueno también es bastante parecida en esos sentidos y también el nahual aparece bueno en toda nuestra mitología de alguna forma es decir personas brujos que tienen esa capacidad de tener esta metamorfosis particularmente la licantropía es decir la transformación de un hombre en lobo vienen de los mitos de la Grecia antigua donde había un rey en Acadia que se llamaba que se llamaba Licaón y él bueno amigo en ese sentido y súbdito de Zeus él comenzó a de alguna forma sacrificar a humanos ¿por qué el lobo doc? ¿por qué la obsesión con este animal en particular? porque es un mira es un animal que refleja la otra parte del ser humano en la leyenda popular todos somos de alguna forma nos vemos y si nos ponemos tranquilitos no matamos ni una mosca pero todos tienen dos caras Ignacio y hay una cara que es la cara de la bestia que tenemos todos adentro que es cuando nos enojamos nuestro lado salvaje como Hulk también acuerde que Hulk en ese sentido también refleja esta dualidad que tiene el hombre está lleno de historias que unen al ser humano con el lobo recordemos Romulo y Remo amamantados por una loba hace poquito se estrenó una nueva versión del libro de la selva Mogli criado entre los lobos se repite este este contacto mitológico legendario entre el ser humano y los lobos particularmente y porque reflejan esa fiereza también reflejan esa fiereza que el hombre tiene adentro y que a veces se despierta por algunos motivos en el caso de la licantropía por la luna llena pero responden a estas tradiciones antiguas incluso a esta tradición griega donde el mismo Zeus es invitado a la casa de Licaón y Licaón le sirve un plato con carne de los humanos cosa que no le gustó a Zeus y lo mandó a transformar en lobo al igual que a los hijos de Licaón entonces de ahí viene también esa leyenda pero es una leyenda que de alguna forma está presente en muchas partes esta esta cosa de la transformación de la mezcla del hombre con el humano o sea del hombre con el lobo del hombre con el animal piensa tú todo lo que es la mitología egipcia que data de mira en la antigüedad en los tiempos neolíticos cuando había un animismo chamanismo muchos aparentemente tenían ese poder de transformarse en animales cosa que va a ir gestando toda esta leyenda del hombre lobo ahora evidentemente esto es una leyenda que ha dado pie para muchas películas pero en realidad hay un caso de esta primera parte de la licantropía que es el caso quizá conocido judicialmente en España sobre todo de Manuel Blanco Roma Santa un hombre que vivió en Toledo 1809 y que murió en 1863 y que dentro de las investigaciones es el hombre que se ve en pantalla es el único que se recuerda como un caso real en términos bastante judiciales de licantropía es decir de este hombre que se transforma en lobo según los textos y según precisamente la causa que se llevó en los juzgados de España que es la causa se le llamó la causa contra el hombre lobo este hombre dice que fue embrujado y que de alguna forma se volvía lobo y que había que llegó a matar a 13 personas comiéndoselas también por su supuesto bueno transformación en hombre lobo ahora él decía que había sido presa de un sortilegio y que durante las lunas llenas él se transformaba en lobo y me permito señalar lo que dice la causa textualmente de las declaraciones de Manuel Blanco Roma Santa y que lo bueno que la gente saque sus conclusiones pero dice la primera vez que me transformé fue en una montaña de Couso me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz de pronto me caí al suelo comencé a sentir convulsiones me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo él que usted ve ahora señor juez los otros dos lobos venían conmigo que yo creía que también eran lobos se cambiaban a formas humanas eran dos valencianos cuenta uno se llamaba Antonio y el otro don Genaro y también sufrían una maldición como la mía durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y don Genaro atacábamos y nos comíamos a varias personas porque teníamos hambre son las declaraciones de Manuel Blanco Roma Santa el hombre que es conocido en España y en el mundo como el único caso de licantropía judicial al menos Ignacio en este caso la licantropía es una enfermedad psiquiátrica que hace pensar y alucinar y alucinar a la persona que se transforma en algún animal Ignacio ese es el caso de Manuel Blanco Roma Santa el hombre lobo de España y que es el único caso que uno lo puede circuncribir dentro de esta categoría aunque hay otros tantos también que uno los podría pero tangencialmente este caso asesino en serie mató a por lo menos 13 personas se las comía es el caso de licantropía masculina pero también hay un caso Ignacio que es el caso de la licantropía femenina y particularmente a partir de una enfermedad que se llama la hipertricosis hipertricosis ¿qué es la hipertricosis? la hipertricosis es una enfermedad genética muy excepcional hay han habido 50 casos en el mundo donde a las personas les sale pelo y cabello en lugares donde no no se acostumbra me acuerdo cuando Chico haber visto entrevistas de Don Francis en Noches Gigantes Ponte Tú efectivamente donde personajes que tenían su cuerpo completamente velludo digamos iban a conversar siendo un número de excentricidad prácticamente efectivamente hace poco tiempo hace un par de años también vino el llamado hombre lobo acá que era esta persona que tenía hipertricosis y tuve la posibilidad de conocerlo también estos casos excepcionales pero a partir de esta enfermedad muy inusual aparece la figura de Julia Pastrana que fue la primera mujer esta mujer que vemos aquí en pantalla nacida en 1834 y que vivió 26 años a esta mujer se le conoció y se le llamó la mujer lobo también se le llamó la mujer mono y para algunos también se le llamó peyorativamente la mujer más fea del mundo porque tenía no solamente una grave hipertricosis sino que también tenía la dentadura con varios problemas por lo tanto se creía que había sido amamantada por lobos o que su madre había tenido relaciones con un simio en aquel tiempo ojo de principios del siglo XIX que lo que sucedió esta mujer fue exhibida en circos teatros también en ferias de todo el mundo Ignacio y ojo que aprendió incluso a hablar cuatro idiomas a pesar de su en una suerte de celebridad monstruosa porque se le presentaba sobre todo como la mujer lobo o como la mujer mono o vamos al circo a ver la mujer más fea del mundo Julia Pastrana que tenía hipertricosis muy grave ahora ella se casó con Teodor Lent Teodor Lent a nadie le falta Dios dobra efectivamente a nadie le falta Dios convengamos mucho respeto para la mujer más fea del mundo y de hecho se casó con su cuidador y con la persona que lo exhibía que se llamaba Teodor Lent y llegaron a tener un hijo ojo que ganaba mucha plata Teodor Lent se casó bueno era su suerte de manager digamos era su manager claro y se casó con él y tuvieron un hijo que nació en Moscú pero producto del nacimiento el hijo de ella y ella mueren en el parto ella muere a consecuencia del parto entonces Teodor Lent quedó sin esposa y sin su hijo en consecuencia los embalsamó a los dos y durante mucho tiempo siguió haciendo un tour europeo y por otras partes del mundo mostrando a su mujer embalsamada con su hijo recién nacido embalsamado como los recuerdos de la mujer loba los restos se guardaron en la universidad de Oslo durante mucho tiempo y no hace mucho tiempo tampoco fueron trasladados a México porque ella era una mujer de Sinaloa México entonces de aquí viene también el relato de la mujer de la mujer loba es bastante singular Doc hemos hablado hoy de vampiros de vampirismo hemos hablado de hombre y mujeres lobo que sucede en el caso de la brujería que casos reales han inspirado mitos y leyendas en torno a célebres brujos muchísimos casos y uno tiene que decir que el primer o sea el gran caso desde mi punto de vista de brujería precisamente fue Elizabeth Bathory Elizabeth Bathory de un siglo dieciséis mil quinientos pero aquí nos vamos a meter realmente en todo el mundo de la brujería porque la brujería tiene mala mala prensa por decirlo así mala prensa condenada perseguida encarcelada efectivamente entonces la brujería se remonta a un contexto europeo sobre todo dentro de lo que nos trae sentido a nosotros un contexto europeo donde el catolicismo y sobre todo la inquisición estaba en contra de cualquier práctica o cualquier práctica que no fuera propiamente tal una práctica religiosa católica cristiana de aquel tiempo ¿por qué digo esto? porque las brujas es decir es relativo llamarse bruja porque en aquel tiempo todas las personas que no participaban de las tradiciones místicas de la iglesia es decir de acercarse a la religión a través de la palabra ir a misa besar los crucifijos sino que todas las personas que practicaban rituales chamánicos sobre todo eran calificadas de brujas recordemos que han habido en ese sentido dos grandes místicas la mística católica que es muy racional y la mística propiamente tal naturalista o chamánica las brujas las llamadas brujas son personas en realidad que buscan un contacto directo con la naturaleza y para ese contacto con la naturaleza muchas veces preparan unjuentos con algunas plantas medicinales plantas enteógenas plantas alucinógenas que le permite contactarse con la naturaleza en consecuencia durante toda la edad media pensemos la inquisición nace en el siglo 11 siglo 12 al principio del siglo 12 pero durante muchísimo tiempo toda la iglesia persiguió a todas las personas que practicaban estos rituales que no eran propios de la mística cristiana y las calificó de brujas eso es lo primero comenzaron a ser perseguidas sistemáticamente por mira por un libro que se llama el Maleus Maleficarum que fue escrito en 1494 el Maleus Maleficarum es un libro que presenta todas aquellas bueno prácticas para espantar a las brujas las brujas en ese sentido hacían magia encantamientos de amor y cuando uno ve los manuales que hay de brujería realmente porque durante muchísimo tiempo este chamanismo que había derivó en manuales de grandes un cuentos pócimas mágicas de bailes rituales fuera de la iglesia algo que no era aceptado por la iglesia las mujeres claro se juntaban en los bosques muchas en torno de fogatas donde preparaban y juntaban mira una vez me tocó leer algunos de estos un cuentos Ignacio ¿qué tipo de conocimiento real de lo que podríamos llamar hoy una medicina alternativa en torno a las posibilidades que ciertas hierbas ciertas plantas medicinales pueden entregar? mira uno tiene que decir por regla general que el chamanismo es un acto de curación es un arte de curar de sanar de mística también de acercarse a la naturaleza a través de algunas plantas enteógenas recordemos que plantas como la marita muscaria como el peyote como bueno como el ayahuasca muchas veces producen la segregación de la DMT que es esta molécula divina que te permite percibir la divinidad de la naturaleza entonces primero hay que decir que en realidad ahí hay una ciencia que ha sido pisoteada por todo lo que fue la inquisición y por toda la iglesia y el cristianismo en general eso es muy relevante ¿por qué? porque para todas estas brujas la divinidad realmente para ellas está en la naturaleza y uno se puede contactar con la naturaleza a través de cosas mágicas eso es muy importante pero para el cristianismo el contacto tiene que ser solamente a través de la iglesia y con un Dios que está definido como Dios Padre creador del cielo y de la tierra bueno todas las definiciones que se tienen entonces hay dos místicas distintas una mística católica cristiana que busca el contacto con Dios racionalmente causa efecto y otra mística que es la mística naturalista y que fue estigmatizada durante miles de años hasta el día de hoy porque todas estas personas que practican estos rituales y hacen estas prácticas chamánicas son tratadas como brujas entonces son todas tan locas hay que perseguirlas aquí se establece un cierto juicio o duda histórica porque por un lado vemos mujeres que tienen ciertos conocimientos ciertas facultades manejan cierto tipo de medicina curativa y es son prácticas perseguidas por la inquisición por la iglesia pero que pasa con las brujas que si podríamos considerar como malditas malignas que hacen pactos con el diablo cual es la otra cara de esta historia la otra cara de esta historia querido Ignacio son algunas que realmente buscan las fuerzas oscuras porque así como hay mira la magia es magia blanca y magia roja o magia negra hay brujas que se van por la magia blanca el contacto chamánico con rituales pero también hay otras que según cuentan las las leyendas también y la historia hacen pacto con los lados oscuros de la naturaleza podemos definir cada una de las magias la magia blanca la magia roja la magia roja es la magia negra y la magia negra apela a buscar y a encontrar mira en palabras bastante sencillas el demonio donde hay magia negra está el demonio detrás eso es lo que se sabe y donde está la magia blanca está el contacto con la naturaleza y con la divinidad que hay en la naturaleza entonces muchas de estas brujas buscan de alguna forma también a través de sus unjuentos modificar la realidad modificar la lógica causal de la realidad utilizando plantas cuando tú te das cuenta lo que hace en esta magia negra me ha tocado leer hace muchos años me acuerdo muchos años lo que forman estos unjuentos te piden a veces pelos de araña uñas de gato veneno de serpiente bueno y combinan una tal cantidad de cosas que yo te digo que si alguien se lo toma algo le puede algo puede ocurrir hay una ciencia en ese sentido que uno no la tiene que descartar porque aquí viene una pregunta viene la pregunta realmente cuántas brujas realmente malas han habido o cuántas brujas reales hay una gran gran controversia y polémica sobre cuántas brujas por ejemplo mató la inquisición unos dicen que cinco mil y otros llegan a cinco millones de mujeres que fueron calificadas por brujas o sea en esta casa de brujas literalmente cayeron cayeron muchas mujeres inocentes que fueron acusadas injustamente y otras que andaban en malos pasos sí las menores las menos uno tiene que decir que en realidad mira por lo menos unas 500 mil mujeres fueron masacradas torturadas por la inquisición debido a que bueno que simplemente no eran partícipes de las tradiciones cristianas pero uno tiene que decir también que hay unas mujeres realmente malvadas y que han practicado todo tipo de rituales dentro de la oscuridad mujeres que bueno fíjate tú que esta semana llegó una persona a conversar conmigo a decirme directamente un señor que la perseguían unas brujas Mario así que le mandamos salud al señor él parece que vive atormentado por unas mujeres que le están haciendo brujería entonces uno dice hasta que punto eso es real lo cierto es que en la historia han habido estas lo que se llaman estas mujeres que han practicado la magia negra Ignacio no solo mujeres Doc si hombres y mujeres eso también es así este caso que nos confidencia Doc de Mario una conversación que explica tuvo esta semana se acercó exactamente que le contó mire Ignacio se acercó una persona a mi academia y llegó y me dijo que lo perseguían unas brujas y que estas brujas le llenaban de humo su departamento entonces tuvo que irse a otro departamento y ha estado vagando no vagando porque tiene departamento tiene donde vivir pero donde ha estado ha aparecido humo en su casa que no lo deja dormir porque es una persona ya de edad entonces me dijo que él no puede nombrar a estas brujas pero que lo persiguen ¿hasta qué punto eso es una persecución un delirio de persecución o hasta qué punto eso es real solamente él lo puede saber Ignacio no nosotros pero son casos casos de personas que mira uno tiene que decir que hay personas que mientras uno vive más o menos bien están pensando todo el día en el mal Ignacio y que están pensando yo no me sorprende la cantidad de mujeres en nuestro país y más allá también Ignacio más allá de las fronteras también pero mujeres bastante acomodadas bastante respetables que acuden a la brujería Ignacio Doc vamos a hacer un breve alto y por eso hablemos de las brujas y brujos malos Ignacio porque en el Maleus Malificarum que es este libro está bastante determinado dónde están los brujos y las brujas malos que son la minoría pero que son realmente siniestros ¿qué los caracteriza? primero renegar de Dios es decir aquellas personas que reniegan de Dios señal de brujería que maldicen y blasfeman contra Dios según el Maleus Malificarum también cuando se hace homenaje al demonio señal de brujo cuando se ofrece y se dedica a los hijos a los demonios también según este texto del 1400 cuando muchos hijos son de alguna forma muertos antes de ser bautizados señal de estas prácticas otra cosa cuando las mujeres y los hombres brujos consagran el vientre de las mujeres a Satanás señal de brujería cuando se hace propaganda de una secta de una secta diabólica señal de brujería de aquel siglo entonces también mirar al diablo digamos con una suerte de honor es decir el diablo como algo positivo señal de brujería cometer incesto el incesto es señal de brujos y de brujas muy relevante matar a los semejantes y a los niños pequeños señal de brujería comer carne humana señal de esta práctica beber la sangre y beber la sangre de los animales señal de los brujos malos por decirlo así matar por medio de sortilegios y también por medio de venenos señal de brujas malas y en este sentido a mí me sorprende cuánta mujer que tiene no sé grillos en la cabeza acuden a brujas todo el rato acudiendo a brujos para que hagan vudú sortilegios es una barbaridad Ignacio personas Ignacio personas que se dicen cristianas van a brujas lo sé eso personas que se golpean con su mano en el pecho van a hacer brujerías el mundo da para todo Ignacio hoy día pero uno tiene que saber que ese contexto es propiamente tal contexto negativo y también otra señal Ignacio matar el ganado y también copular con el diablo son señales de la brujería que se persiguió durante muchísimo tiempo cada uno de estos argumentos permitían a las autoridades de la época perseguir y criminalizar brujos ahora ¿qué son los aquelarre doctor Fayl? los aquelarre son las reuniones de las brujas reuniones de las brujas que gira todo en torno en realidad al macho cabrío representando al diablo en este sentido ¿cómo operaban estas reuniones? mira las tradiciones más cercanas las tenemos siempre en Salamanca aquí en el norte de nuestro país según la leyenda popular lugar de brujas y de brujos y que hay una cueva donde uno entra misteriosamente y que bueno y que se reúnen y operan mira es un lugar de contacto con las fuerzas oscuras según esta esta ahora lo que yo acabo de señalar mira es verdad que responde realmente aquellas personas brujos de lo más siniestro que hay porque hay muchas otras señales como que por ejemplo fueron interpretadas por la Inquisición erróneamente para sacrificar y torturar a las brujas por ejemplo si había una mujer simplemente bailando en el bosque o bailando o cantando Ignacio fuera de la iglesia se le decía que era bruja y se la atrapaba y bueno y toda la red de espías que las denunciaban estaban todas de alguna forma unidos a la Inquisición entonces claro si tú en el 1400 o una mujer te hubieses puesto a bailar fuera de la iglesia o a cantar canciones que no eran litúrgicas seguramente también te hubieses ido por ese motivo como bruja o como brujo o una mujer que en aquel medioevo se arreglaba mucho por ejemplo también era muchas veces acusada de bruja entonces una cosa son la realidad de lo que ocurrió y la otra cosa son los aspectos tremendamente oscuros que acabo de señalar ¿Cuáles eran las otras pruebas Doc para acusar a una mujer de brujería porque ya hemos dicho que muchas fueron injustamente encarceladas perseguidas torturadas y definitivamente eliminadas del mapa pero ¿cuáles eran los argumentos? mira había muchos argumentos habían otros argumentos como por ejemplo mira si una mujer aunque parezca extraño pero esos son casos inquisitorios dentro de los miles y quizá millones que ocurrieron mujeres que se pintaban por ejemplo para verse más bellas se decían que estaban haciendo pactos demoníacos porque ¿para quién se estaban poniendo bellas? muchas solteras ¿para quién se iban a poner bellas en aquel tiempo? eso es una misoginia machismo absoluto y retrógrado por eso mismo por eso mismo una cosa son estas condenas estas condenas injustas desde mi punto de vista la gran mayoría porque yo no puedo descartar que evidentemente los casos particularmente el caso de Elizabeth Bathory de Dorotea de Pirozka eran unas siniestras mujeres que quizá ¿qué ocurrió adentro de ese castillo de Catiz? mujeres perturbadísimas por supuesto sacaban la sangre se tomaban la sangre se comían a las personas también las mordían o sea eso es una bruja dentro de este contexto Doc cuando una mujer era apresada acusada de brujería ¿qué se les hacía? mira a las mujeres acusadas de brujería primero lo que habían que hacer era purgarlas o sea o sea torturarlas ¿para qué? para que para sacar al diablo dentro de ellas eso era la primera recordemos que dentro de la mística cristiana católica una de las vías para acercarse a Dios a este Dios católico es bueno alejarse del cuerpo flagelar el cuerpo y en este sentido cuando se era denunciada una mujer como una como una bruja lo primero que se hacía era la tortura y la tortura mira desde bueno cuántas torturas se les estiraba se les metía a veces bueno todas las torturas que alguna vez hemos visto oportunamente se les ponía agua en la boca se ahogaban se les estiraba en unas ruedas se les ponía también en la doncella de de metal es decir una cantidad de barbaridades que se les hacía por eso uno dice aquí está la pugna uno dice no que en realidad todas mira es tan desde mi punto de vista es tan irreal decir que en realidad solamente unas cuantas brujas reales fueron torturadas y quemadas finalmente porque la realidad la realidad de ese medioevo era la realidad de 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 era un tiempo que para civilizar había que hacer inquisición aparentemente el hombre era una bestia Ignacio no hemos civilizado bastante en ese sentido hombres lobo vampiros brujería que sucede con los zombies doctor existen realmente los zombies que es un zombie como como se define mira Ignacio los zombies la leyenda de los zombies proviene exactamente del siglo 17 y 18 y se radica fundamentalmente en Haití en todo lo que es república la isla de república dominicana de ahí proviene la leyenda de los zombies y esto proviene ¿por qué? porque durante esos siglos 1600 1700 muchísimos esclavos africanos fueron llevados a esa isla a la isla de república dominicana de Haití para trabajar las plantaciones de azúcar hasta la muerte Ignacio eran esclavos recordemos que la esclavitud el esclavo no tenía derecho alguno entonces los traían de África los ponían a trabajar y les daba lo mismo darle comida darle cualquier tipo de beneficio de beneficio nada entonces morían fue tan tremendo Ignacio la esclavitud en esa querida isla de donde nos ven porque nos escriben frecuentemente de república dominicana así que les mandamos saludos pero la tradición que ocurrió ahí porque de ahí proviene la leyenda de los zombies que tiene que ver Ignacio con cuerpos sin alma y almas sin cuerpo que vagan y que vagaron en su momento dado por esa isla según esta leyenda esto tiene que ver también con todo lo que fue estos esclavos traían consigo una creencia que era la creencia del vudú de África y que fue combinada con todo el teísmo cristiano que es el vudú el vudú es una religión mágica que entre sus bases contempla que tú tienes dos almas un alma la que se llama el alma del la pequeña alma buena y la grande alma buena cada ser humano tiene dos almas la pequeña y la grande la grande tiene relación con todo lo que es tu personalidad tus sentimientos y la pequeña tiene que ver con tu conciencia que son cosas distintas para esta creencia entonces según esta combinación que se dio en un ambiente de esclavismo aparecieron bueno y con una combinación de magia muy fuerte apareció esto que es el vudú que nosotros conocemos hoy en día que tiene que ver fundamentalmente aparte con esta esta creencia de dos almas con la idea de que los hechiceros vudú pueden robar el alma de las personas particularmente a través de bueno del poder que tiene el brujo vudú primero que nada los brujos vudú ¿has conocido alguna vez alguno Ignacio? no jamás a mi me tocó conocer una vez a uno en Brasil y lo que presencié esa noche fue algo que nunca lo pude por eso mira cuando la gente dice que no cree en estas prácticas vudú bueno vayan a Brasil y vean lo que lo que frecuentemente hacen estos brujos vudú ¿qué le tocó ver ahí doc? me tocó ver el movimiento muy extraño de una persona ¿qué hacía? como que fue empujada estábamos ahí en un bueno era una de mis expediciones y y había un pueblo de brujos vudú y se me ocurrió ir y en un ritual en una noche un un brujo empujó a una persona sin tocarla eso es lo que vi una fuerza extraña y de ahí me di cuenta también esa fue una experiencia después tuve otra experiencia pero con con una bruja digo y eso yo lo vi entonces cuando uno dice ¿qué pasó ahí? habrá sido habré yo estaba en mi sano juicio doc me está diciendo entonces que vio como un brujo como en medio de este rito un hombre hacía caer o movía el cuerpo de otro hombre sin tocarlo a la distancia a metros estas cosas no las cuento nunca Ignacio pero es mira porque siempre hay cosas que uno uno tiene que ver para creer algunas cosas y cuando uno ve algunas cosas paranormales en unos ambientes de un poder increíble mira era una una comunidad de brujos esto en medio de la selva si por supuesto en medio de la selva amazónica en el norte de Brasil y como sabía que bueno que hacían estas cosas fui allá a darme una vuelta y me quedé una noche durante esa noche en un ritual en la en la oscuridad había mucha gente no era el único que estaba yo iba solo pero habían otras otras personas que iban también de exploración este médico brujo vudú y que todos decían que él era médico brujo un negro increíble ¿cuál era su aspecto era un tipo mayor de edad un tipo joven? debió haber tenido unos 45 a 50 años ojos oscuros piel no solamente negra prácticamente azul de negra y tenía una cantidad de colgajos patas de patas de de como se llama de de gallinas colgando muchas patas de gallina colgando tenía también ser bueno tenían serpientes y eso es lo que vi o sea la persona en un momento dado estaba ahora claro en un momento dado estábamos ahí observando más o menos tranquilo no poniendo mucha atención tampoco y en un momento dado esta persona con un poder que no se hizo mover a otra persona sin tocarlo eso tiene que ver con el poder del chi tiene que ver con poderes que van más allá de un aspecto físico y que desde ese entonces y otra experiencia me me hacen pensar que evidentemente dentro de lo paranormal hay fuerzas que uno desconoce Ignacio fuerzas que uno desconoce entonces a mí no me tienen que contar el cuento y he escuchado cosas también que son fuerzas electromagnéticas digo yo ¿qué cosas he escuchado? ruidos extraños pero no me hagas conversar esas cosas Ignacio ya que son son cosas que mira lo cierto que cuando el médico vudú el médico vudú si pone si pone los ojos en ti es el problema pero en realidad tú puedes estar al lado cualquier médico vudú y no va a pasar nada y la verdad que la mayoría de las veces no pasa nada pero en una ¿qué es lo que sucede? estos médicos según la tradición ¿por qué? tienen la capacidad de robar las almas eso es lo que sucede ahí está el riesgo de que ese médico vudú ponga sus ojos en uno efectivamente tienen la capacidad de robar las almas de las personas y sobre todo de comunidades que creen en ese entorno porque si tú no crees también no te va a afectar mucho y si tú tienes tu luz interna bien desarrollada tampoco te va a afectar pero aquellas personas que viven en el entorno del brujo según la leyenda cuenta que este brujo puede robar las almas ¿cómo? como que las aspira dicen se acercan a las casas por las rendijas de las casas de las puertas de las casas se acercan y chupan el alma y después esa alma la meten en botellas según lo que cuentan Doc hacemos un breve alto seguimos hablando de médicos vudú de brujería esto es mentiras verdaderas noche de viernes ya volvemos y Ignacio yo quiero señalar que respecto de esta experiencia que yo tuve he tenido dos experiencias que yo las catalogo de paranormales directamente paranormales por eso es importante que desde aquel de aquella experiencia yo abrí este archivo y lo seguí guardando durante mucho tiempo y ahora puedo contar estas cosas es decir nadie me tiene que decir a mi si esto existe o no existe estos fenómenos extraños que a veces entran en la categoría de paranormal o de fuerzas yo le llamo también fuerzas electromagnéticas que irradia el mismo hombre nosotros tenemos ocho tipos de cuerpos distintos desde los cuerpos físicos hasta los cuerpos divinos uno de estos es el cuerpo astral nosotros somos seres electromagnéticos Ignacio en consecuencia generamos mucha energía que no nos percibimos que en el oriente se le llamaba la energía chi y entre otras tantas y que no se ha explorado pero que existen estos casos por ejemplo de médicos brujos que la exploran a partir de ello uno puede hablar estas cosas y no cerrar este capítulo como decir esto es una barbaridad no existe respecto del vudú en este sentido que va a generar la leyenda de los zombies ¿por qué? porque según la tradición y según la leyenda estoy hablando y según esta creencia de vudú africano convertido también y sincretizado con toda la religión monoteísta católica más un ingrediente de magia surge esta leyenda donde y esta creencia donde existen ciertos brujos vudú que se pueden robar el alma y la roban según algunos aspirándola ¿cómo la aspiran? no lo sabemos pero en el momento en que aspiran según la leyenda un alma el cuerpo queda un cuerpo sin alma entonces comienza a existir en aquel siglo imagínate siglo XVII XVIII Haití República Dominicana uno comienza o me imagino que en aquel entonces se veían muchas personas esclavos prácticamente unos cuerpos sin alma caminando esperando la muerte también producto del esclavismo entonces todo el escenario de aquel tétrico de aquellos tétricos siglos en aquella región de nuestro continente generaron esta creencia ahora claro para muchos de estos esclavos trabajando en las plantaciones de azúcar eran verdaderos cuerpos sin alma este brujo practicando el vudú lograría al robar esa alma convertir a ese esclavo en su propio esclavo en una suerte de marioneta eso por un lado sin voluntad pero primero cuando tenía el alma podía utilizar según se cuenta el alma para incluso llegar a matar a personas es decir el alma en un frasco como dice la tradición esa alma sola podía llegar a matar a personas o podías digamos ser enviado por el brujo para hacer maldiciones en casas hacerle mal a personas esa alma que había logrado capturar ahora también está todo lo que es el cuerpo porque según algunos ese cuerpo llegaba a morir y cuando moría se cuenta que el brujo después podía llegar caminando al cementerio pedía permiso y con unos polvos mágicos bastante inciertos aparentemente lograba revivir a ese cuerpo son las tradiciones de esta creencia Ignacio y a partir de que se revivía el cuerpo ese cuerpo trabajaba muchas veces como sirviente de las casas como esclavo en las plantaciones también entonces para muchos de esta creencia estos estos cuerpos caminantes eran cuerpos sin alma debido a la intervención de este médico vudú ahora Ignacio en términos reales no hay evidencia que haya habido un zombi en la historia salvo un caso Ignacio ¿cuál sería? es un caso que fue narrado particularmente en 1937 por una folclorista estadounidense que se llama Zora Neal ella fue a Haití y dijo que vio a una persona a una mujer que se llamaba Felicia Félix Mentor que había muerto en 19 o sea 30 años antes es la persona el único registro que que se tiene precisamente es el registro de que está al lado la persona de la izquierda es Zora Neal Hurston y la persona de la derecha es precisamente Felicia Félix Mentor la única persona que podría llegar a pasar como un zombi real ¿por qué? porque según lo que se cuenta esta mujer la persona de la derecha había muerto hacía 30 años y la estaba viendo viva después de 30 años Ignacio por lo tanto dentro de esta leyenda popular de los zombis dentro de este también magias magias voodoo venidas de África el único caso es el de esta persona es decir una persona que murió en 1907 y que 30 años después aparentemente se le vio viva pero según muchos y según lo que se contaba había muerto hace 30 años doc historias reales detrás de monstruos las conclusiones finales en casa no nos podemos despedir hoy sin hablar de la momia doctor Fáil la momia tutankamón la momia tutankamón Ignacio nos lleva a uno de los más grandes misterios no solamente de la tumba más rica y fastuosa encontrada en la historia de la arqueología junto a las tumbas del señor de Sipán sino que la momia la maldición de la momia nos remonta precisamente al siglo a principios del siglo XX cuando aparece Howard Carter Howard Carter en términos bastante simples fue el que descubrió la tumba de tutankamón y que es lo que sucedió cuando se descubre la tumba de tutankamón al poco tiempo prácticamente ocurren siete muertes Ignacio que son muertes que fueron asociadas a la momia muy importante porque en el momento en que se cumple la séptima muerte se cumple el número mágico de toda la tradición egipcia y esto comenzó precisamente en 1922 cuando Lord Carnarvon quien financiaba Howard Carter misteriosamente murió en marzo de 1923 Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y después se afeitó y producto de esa afeitada se le infectó la herida y al cabo de pocos días murió de una neumonía cuando murió Howard Carter precisamente Lord Carnarvon todos los medios británicos comenzaron a levantar toda esta leyenda de la momia es en el ¿por qué? porque Lord Carnarvon le había vendido los derechos de la publicación de este hallazgo solamente al London Time entonces todos los otros diarios comenzaron a hacer un festín de la maldición de la momia es en ese momento cuando aparece la leyenda que dice que antes de entrar a la tumba Howard Howard Carter leyó en esta tumba sellada en la puerta de entrada de la tumba sellada una maldición que decía la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorde la paz del faraón ¿qué es lo que sucedió? después de la muerte de Lord Carnarvon al poco tiempo murió Audrey Hepburn Carnarvon que era hermano de Lord Carnarvon también de una forma inexplicable segunda muerte la tercera muerte es de Arthur Mace que fue el último que golpeó el muro de entrada inexplicablemente también murió en el Cairo la cuarta muerte corresponde a Douglas Wright que fue el que radiografió la momia misteriosa muerte la quinta muerte la secretaria de Howard Carter también después producto de la muerte de la de esta secretaria el padre de ella se suicidó y la séptima muerte fue un profesor canadiense que también estuvo en la tumba se cumplieron las siete y se levantó la maldición de la momia la maldición de la momia que fue exaltada por los periodos periódicos británicos pero que es muy posible que haya sido producto de unos hongos que estaban en las murallas de la de bueno de la tumba del faraón tutankamón la tumba del faraón tutankamón era la única que tenía unas pinturas en las pinturas que vemos ahí estas pinturas dentro de esta cámara sellada por completo durante más de tres mil años habrían guardado unos una especie de esporas venenosas que habrían sido para muchos la causante más de alguna de estas muertes ignacio sea lo que sea también está si estas dinastías de tutankamón significó la maldición para el egipto porque fue la dinastía que instauró una verdadera revolución monoteísta dentro del panteón politeísta del antiguo egipto eso es lo que uno sabe ignacio